Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos haciéndole pase de revista al pozo de San Vicente y aquí estamos con los ingenieros para que nos platiquen cuáles son los avances en este pozo. Adelante, ingeniero. Buen día, señor presidente, buen día a todo el equipo. Bueno, pues podemos decir que del mismo modo como hemos estado dándole mantenimiento y monitoreando los pozos de la ciudad, que abastecen la ciudad, de la misma manera se está trabajando en las comunidades que dependen administrativamente y operativamente del organismo de Sassar. Este es uno de los pozos, ahora sí que mejor se comporta porque no nos da problemas. Prácticamente es puro mantenimiento. Es un pozo que todo lo que va del año no hemos tenido problemas en cuestiones correctivas, prácticamente actividades preventivas las que se le han dado a este pozo. Incluso la misma comunidad, sin ningún problema, señor presidente. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido desde hace un año? ¿Qué mejoras les hemos hecho? Aquí, bueno, ha sido el mantenimiento normal, nada más. Aquí no ha habido una inversión considerable en nada, ni en equipo, ni en subestación. Aquí ya... ¿Puro mantenimiento preventivo? Puro mantenimiento preventivo. Aquí, yo creo que los ingenieros que monitorean permanentemente el pozo, pues tienen datos técnicos ya meramente de cuanto a su gasto, en cuanto a... Es un pozo que no ha dado ningún problema. De hecho, la comunidad siempre tiene su abasto de agua. Es un pozo que la bomba la tenemos a 90 metros y sacamos 3 litros de agua por segundo. Entonces, tenemos algo muy importante, que es que esté funcionando el aparato para clorar, ¿verdad? Porque no funcionaba hace un año. Y hoy, bueno, está dándoles un servicio de cloración al agua, también el alumbrado del pozo y el mantenimiento preventivo de sus áreas verdes. Así es, señor. Muy bien, pues así seguimos trabajando en Río Verde, la capital del mundo, en cada uno de sus pozos para que tengan este vital líquido todas las comunidades y la cabecera municipal. Saludos y buenos días.